Ok, ya terminé de hacerle todo el marco a mi telita, a mi bordado, ok, para este, 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 separador de hojas, ok. Bueno, entonces ahora es bien fácil, pero ten mucho cuidado, ok. Vamos a cortar al ras la tela, ok, justamente la parte evidentemente superior de donde acabamos de hacer la costura. De manera muy delicada, por favor, con unas buenas tijeras que no te vayan a jalonear la tela y ve despacio, por favor, para que no vayas a tener ningún accidente, va. Entonces, es de las de acá. Ok, así mira poco a poco, ok, chuchu, chuchu, siempre les digo, perdón que ahorita me detenga, pero siempre les digo que cuando estoy haciendo cosas así de mucha precisión, como cuando pinto, siento que si hablo pierdo el equilibrio, ok, por eso me estoy quedando callado. Ok. Si dejas aquí, por ejemplo, estos pelitos, pues lo bueno es que mira, les puedes dar así y listo, los jalas, ok. Así le vamos a recortar así, de esta forma que acabamos de enseñar, que ya ahí quedó libre mi tela. Le vamos a recortar todo, 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 por favor. Ajá, obvio los cuatro lados. Ten cuidado de no cortar demasiado cerca de donde están los hilos porque te los vas a llevar y entonces vamos a llorar porque entonces se arruina todo, ok. Entonces, si es al ras lo suficiente como para que quites la tela, pero no tanto, que de pronto ya también estés cortando el hilo, ok. Entonces, bueno, mira, así ya quedó mi tela, ajá, entonces ya así voy a recortar, ay, perdón las tijeras, ajá, así ya voy a recortar, por favor, los cuatro lados. Y ya ahorita nos vemos directamente para empezar con la kitty y sus letritas y que quede listo, ok. A lo mejor al final de la, de que ya hayamos hecho nuestra Hello Kitty, si tú quieres puedes endurecer la tela, también les voy a enseñar cómo. Y si no, pues así como queda, va. También la puedes enmicar o, pues sí, enmicarla o endurecerla. Bueno, entonces le recorto esta parte y continuamos con, ay, iba a voltearlo, pero no, si lo vuelto se va a ver raro. Mira, no, pues nada que ver, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita las veo, bye.